¡Aché! 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 ¡Y suena así el tambor! ¡Ricky tipi! ¡Y vuelve a repicar! ¡Ricky tipi! A cumba, 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 cumbanchero Cero A bongo, 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 bongo cero Cero Tiqui, tiqui va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va Ah, cumbanchero que se va Y suena así el tambor Riqui, tiqui Y vuelve a replicar Riqui, tiqui A cumba, 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 cumbanchero Cero A bongo, 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 bongo cero Cero Tiqui, tiqui va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va Ah, cumbanchero que se va Y suena así el tambor Riqui, tiqui Y vuelve a replicar Riqui, tiqui A cumba, 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 cumbanchero Cero A bongo, 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 bongo cero Cero Bongo, bongo, bongo cero